Estudiantes, docentes y padres de familia marcharon por las principales calles de Usulután. De esta manera celebraron el traslado de la comunidad estudiantil del complejo educativo Basilio Blandón a las instalaciones remodeladas de dicha institución. La parte nueva es de dos plantas hacia el fondo, son 14 aulas, 7 abajo, 7 arriba. Esta parte también abajo estaba el laboratorio, hoy están los sanitarios y arriba el laboratorio. Fueron más de dos años los que tuvieron que esperar para que culminara el proceso de reconstrucción de dichas instalaciones, pero la espera valió la pena, pues el proyecto es bien visto por sus estudiantes, así también por los padres de familia, quienes se sienten satisfechos de que sus hijos ahora recibirán las clases en instalaciones adecuadas y dignas. Nosotros como padres nos sentimos orgullosos y como ex alumnos también de esta escuela, me siento bastante orgulloso que estas instalaciones están bonitas para toda la población estudiantil. La construcción de nuevas aulas, reconstrucción de la cancha de básquetbol y equipamiento de laboratorio de ciencias forman parte de la intervención y mejoramiento con el que fue beneficiado la institución, garantizando así una mejor calidad educativa. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.